¡Poder, ahora tengo el tío! ¿Cuántos tenéis el fuel? Cien. Cien. Es que hay cafetera. Uy, pérdida. Ah, qué bueno, qué bueno que estás por detrás. Sí, yo estoy aquí ligado con él. ¿Teléfono otra vez, cerro? ¿Qué? No, no, no. Toda la mierda esta de la cuba esta. Y sus ideas. Yo no he descargado nada, la verdad. Como uno gana, tío. Me he esquivado una pereza, tío. Me he bajado algo, pero... Con lo bien que estamos aquí. Pero... Pero qué va, tío. Es que no va, no va, no va. Encima, leyendo los fallos que les está dando a estos. Sí. Ya te digo. Llevan medio mes instalando a estos tíos. Sí. Yo lo he instalado, pero... voy a rendirme. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se ve fatal hacia atrás con este avión, ¿no? ¿Cómo, cómo? Se ve muy mal hacia atrás. Sí, puede sacar un espejillo, pero bueno, no suelo sacar mucha habilidad. No sé, para morir asustado, como decía. ¿Quién decía eso? Lo leí alguna vez y a Keper también se lo he oído decir siempre. Para morir asustado. ¿Y en la realidad se vería algo o no? Yo creo que debía temblar tanto que la verdad. Gracias. 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 Gracias.